Hay momentos de caída, de angustia, de debilidad y aflicción. Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor, no te veo. Sí, ¿por qué en este momento no gritarle como le gritaba el salmista? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Estás aquí, Señor. Hermano, hermana, Jesús nos lo dice en el capítulo 11, 28 de San Mateo. Venid, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Venid a mí, levántate, mi hermano, mi hermana, que a ti también el Señor te quiere aliviar. Venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado, venid a mí, anda, no lo dudes. Si agobiado tú estás, venid a mí, venid a mí. Tus cargas son sus cargas. Si te encuentras enfermo, venid a mí, venid a mí, que yo te sanaré, venid a mí. ¿Acaso crees que tu dolor es grande cuando es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda cuando Jesús derrame el amor? No lo creas, Él está aquí y hoy te lo dice. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si está cansado y agobiado, y tu carga, yo la aliviaré. Entre tus manos está mi vida, entre tus manos pongo mi existir. Hoy vengo a ti, hoy vengo a ti, para pedirte, que sales, mi dolor. Venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado, venid a mí. Venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo, venid a mí, que yo te sanaré, venid a mí, si te sientes cansado, venid a mí. Venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado, venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado, venid a mí. Venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás, venid a mí, si te encuentras enfermo, venid a mí, que yo te sanaré, venid a mí. Venid a mí, bienaventurados los que lloran, venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo. Venid a las personas que se encuentras enfermo. Venid a mí, si te encuentras enfermo. Venid a mí, si te encuentras enfermo, venid a mí, si te encuentras enfermo. Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Hoy quiero derramar ante ti mi corazón, que destruyas lo que en el hay. Sana hoy mi alma, lléname, Señor, quiero seguirte con amor. Sana hoy mi alma, purifícame, Señor, hoy quiero entregarme a tu amor. Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Hoy quiero derramar ante ti mi corazón, que destruyas lo que en el hay. Sana hoy mi alma, lléname, Señor, quiero seguirte con amor. Sana hoy mi alma, purifícame, Señor, hoy quiero entregarme a tu amor. Quiero entregarme a tu amor. Señor, queremos darte gracias. Gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia. Seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Gracias, Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Tan cierto. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Eres santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Dios está aquí, se levanta el sol, tan cierto que cuando le ha duerme, puede oír. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. El es quien nos alienta y santifica hoy, se siente su espíritu de amor. Eres crepes de santo. Santo, 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 santo. Santo eres. Mi corazón te adora. Sí, señor. Mi corazón solo sabe decir. Santo. Santo, 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 santo. Dios está aquí. Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras Como te amo Como te amo Serías más feliz Oh 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 ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo... ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? La, 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 la Música Que alegría yo siento cuando digo tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dejiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Música 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 Tú nos dijiste Que donde dos o más Se reunieran en tu nombre Ahí estarías En medio de ellos En este momento Estamos reunidos en tu nombre Confiando en tu nombre Confiando en tu promesa Confiando en tu palabra Pero sobre todo Confiando en tu poder Mira señor mi dolencia Mira señor mi enfermedad Yo sé Yo sé Yo sé Que estás aquí señor Dando fuerza Dando fuerza Y de tu amor al pecador No has venido No has venido por los sanos Estás aquí Estás aquí Por los enfermos Por aquel hermano Que más me falló Ese he sido yo Yo sé Que estás aquí señor Es tu promesa Dando fuerza Y de tu amor al pecador No has venido por los sanos Estás aquí Por los enfermos Por aquel hermano Que más me falló Y de perdón Perdón a vos Señor Si te ofendimos Perdón Perdón a vos Señor Si te fallamos Perdón a vos Perdón a vos Si te ofendimos Perdón a vos Señor Si te fallamos Perdón a vos Señor Las veces Que he fallado Ha te dado Más valor A todo Que a ti Me saltando En el camino Encontré Con un amigo Mi señor Que necesito De mí Y no de mí A un sitio Hay poder en Jesús Solo tú puedes hacerlo Mi señor Solo tú eres Padre del amor Solo tú puedes hacerlo Mi señor Solo tú eres Padre del amor Si hay alguna enfermedad Que se aferra Porque no he podido Perdonar Tómalas Mi señor Sáname 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 Con tu poder Sáname 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 Con tu poder Una vez más Sáname 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 Con tu poder Sáname Sáname Sáname, 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 Señor, nuestro poderé. Por aquellos a quienes queremos y que hoy no están aquí, por los sanos y los enfermos te queremos pedir. Sáname, 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 Señor, nuestro poderé. Sáname, 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 Señor, nuestro poderé. Sánale, 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 sánale Señor con tu poder Sánale, 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 sánale Señor con tu poder que podamos entender que si hicimos el bien ahora vivo te lo hicimos a ti Señor Jesucristo gracias Señor por haberme comprado a precio de sangre la sangre del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor a cada uno si buscara una razón para amarte sobran muchas porque tú has sido grande si buscara una razón para seguirte sobraría muchas más si buscara una razón para alabarte sobran muchas porque tú has sido grande si buscara y si buscara una razón para servirte sobraría muchas más todo lo que está y tú me y tú me lo lo que está y toda mi vida entera Señor te he dado porque porque eres tú tan bueno y tan perfecto tu amor me ha rescatado recibe recibe Señor algo de lo que tú me has dado recibe mi vida mi ser todo lo que soy a ti te pertenece si buscara si buscara una razón para adorarte sobran muchas porque tú has sido grande si buscara una razón para glorificarte sobraría muchas más si buscara una razón para exaltarte sobran muchas porque tú has sido grande si buscara una razón para bendecirte sobraría muchas más todo lo que está en mí te pertenece a precio de amor mi ser fue rescatado mil razones tengo yo para exaltarte por ti dios respiro todo lo que tengo hoy tú me lo dices y toda mi vida entera señor te he dado porque porque eres tú tan bueno y tan perfecto tu amor te ha rescatado todo lo que está en mí te pertenece a precio de amor mi ser fue rescatado mi amor y razones tengo yo para exaltarte por ti dios respiro todo lo que tengo hoy tú me lo diste y toda mi vida entera señor te he dado porque eres tú tan bueno y tan perfecto tu amor te ha rescatado te ha conquistado dice la palabra de dios que en el principio el espíritu de dios aleteaba sobre las aguas el espíritu de la vida el espíritu y ha sido derramado en la iglesia en el principio el espíritu de dios ven espíritu se movía sobre las aguas abre tu corazón en el principio el espíritu de dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón en el principio el espíritu de dios ven espíritu de dios se movía sobre las aguas sobre espíritu en el principio el espíritu de dios mueve se movía se movía las aguas recibe el espíritu pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ven 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 espíritu divino ven 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 acércate a mí ven 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 Apodérate, 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 y transforma todo mi ser. Apodérate, apodérate, y transforma todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, y transforma todo mi ser. Apodérate, apodérate, y transforma todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¡Ay, poder! Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Quién era ese niño que una estrella lo anunció? Su madre campesina, sierva del Señor. Que por cuna que no hay paja, a su cuerpo dio calor. Un pesebre que su llanto le arrulló. ¿Quién era ese joven que en el templo demostró que la sabiduría es tener temor a Dios? A sacerdotes y letrados con asombro los dejó. Al descifrarles los misterios del amor. No comprendo bien ese inmenso amor. Como cordero se entregó su sangre del amor por darte a ti y a mí la salvación. Como cordero se entregó su sangre del amor. Por darte a ti y a mí la salvación. ¿Quién era ese hombre que al mundo le hizo el bien que dejó en tu arena? Que dejó en tu arena sus bueñas malestinadas. Y sus muros y caminos testigos mudos del ayer Se estremecieron al verle parecían. ¿Quién era ese santo hijo único de Dios? Que ante los supremos hombres su boca no abrió. Y aliquilado por el dolor en su cruenta crucifixión alzó su vista al cielo y dijo Perdónale Señor. No comprendo bien ese inmenso amor. Como cordero se entregó su sangre del amor por darte a ti y a mí la salvación. Como cordero se entregó su sangre del amor por darte a ti y a mí la salvación. Y que en ella es ese santo varón Solo pudo ser Jesús mi salvador Solo pudo ser Jesús mi salvador Solo pudo ser Jesús mi salvador razónpis Todes 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 En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículo 25 se nos dice Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre En aquel momento, cuando Jesús derramaba su sangre Por nuestra salvación, fueron pocos quienes lo acompañaron Entre esos pocos, estaba su madre La que con tanta alegría, lo había tenido allá en Belén La que con tanta esperanza, lo había acompañado en su crecimiento Esa tarde, cuando camino a la cruz Tropezando en vereda, iba quien era la luz Esa tarde, entregóme su amor Derramando su sangre, quien era el hijo de Dios Esa tarde, al pie de Jesús Se encontraba su madre, llorando de dolor Y espera su niño, al que una vez arrulló Y que con tanto ahínco, le dio su protección Esa, esa tarde, todo se oscureció Esa, esa tarde, todo se estremeció Esa, esa tarde, un abismo se abrió Y la Virgen María A sus pies se quedó Esa, esa tarde, ningún crío cantó Esa, esa tarde, ningún ave voló Esa, esa tarde, como regalo de amor Era la Virgen María La Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora, y en la hora De nuestra muerte Amén Señor En este momento Queremos pedirte por todas nuestras madres De manera especial Por aquellas Cuyo corazón Está traspasado Por la espada del dolor Aquellas que se sienten solas Aquellas que se sienten tristes Señor Que por intercesión de tu madre La Virgen María Les des consuelo Les des paz Les des gozo Alabado seas Jesús Bendice a todas las madres Dales fuerza Dales valor Pero sobre todo fe Para que logren ver Más allá del dolor Para que logren ver Más allá de la cruz Donde está tu hijo Resucitado Esa tarde Todo se oscureció Esa tarde Todo se extremeció Esa tarde Un abismo se abrió Y la Virgen María A sus pies se quedó Esa tarde Ningún grío cantó Esa tarde Ningún ave voló Esa tarde Como regalo de amor Era la Virgen María La Madre de Dios Esa tarde Esa tarde Todo se oscureció Esa tarde Esa tarde Todo se extremeció Esa tarde Esa tarde Un abismo se abrió Y la Virgen María A sus pies se quedó Esa tarde Esa tarde Ningún grío cantó Esa tarde Esa tarde Ningún ave voló Esa tarde Esa tarde Como regalo de amor Era la Virgen María La Madre de Dios Esa tarde Ven Hay Adiós Jesús, en ti confío yo Jesús, en ti confío yo Confianza, fe y misericordia Son cosas para llegar a vos Tus dos rayos, que sangre y agua son Que brotan de tu inmenso corazón Son dos rayos, que penetran en el alma Dando esperanza, a todo pecador Oh Cristo, te digo Que vivo, que en ti confío yo Y hoy grito Y digo Que vivo Y en ti confío yo Y en ti confío yo Dios Padre eterno, creador y salvador Ven, llena mi alma, fortaléceme la tú Que en cada prueba yo tenga fe y confianza Como tu madre santa, mostró ante tu cruz Que gran ternura, amor y comprensión Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón Cuánta nobleza, hay en tu dulce alma Que invita a todos, a la reconciliación Oh Cristo, te digo Oh Cristo, te digo Y hoy grito Y digo Y en ti confío yo Oh Cristo, te digo Oh Cristo, te digo Y en ti confío yo Y hoy grito Y hoy grito Y en ti confío yo Señor, enséñanos a orar A hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar A abrir las manos ante Ti Juraré con limpio corazón Que sólo cante para Ti Con la mirada puesta en Ti Dejando que hable Señor Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para ver Dejarnos seducir Señor Andar por Tus huellas de paz Señor, enséñanos a orar A hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante Ti Orar hablándote de Ti De Tu silencio y de Tu cruz De Tu presencia que escaló Dejarnos descubrir por Ti Orar también en sequedad Las manos en Tu hombro Señor Mirarte con sinceridad Mirarte con sinceridad Aquí nos tienes, háblanos Señor, enséñanos a orar A hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar A abrir las manos ante Ti Señor, enséñanos a orar Hermano, usted ya se hizo la pregunta Que si Cristo viniera hoy ¿Cómo lo encontraría? Los sacramentos nos esperan Vamos y encontrémonos con el Señor Si Cristo viniera ¿Qué sucedería con tantos cristianos? Que están en la vida Si Cristo viniera hoy ¿Qué sucedería con tantos cristianos? Que están en la vida ¿Qué será de aquelos hermanitos fríos Que andan en la iglesia Solo armando líos Y de los cristianos que acarician pecados Cuando Cristo venga también serán juzgados Si Cristo viniera hoy ¿Qué sucedería con tantos cristianos? Con tantos cristianos que están en la vida Si Cristo viniera hoy ¿Qué sucedería con tantos cristianos? Que están en la vida Para Dios no hay nada oculto Él todo lo ve Él todo lo escucha Vamos al encuentro con él Porque Cristo es La luz del mundo Cristo es la luz del mundo Cristo es la luz del mundo Y de los hermanos que no hay nada oculto Y de los hermanos que no exhortan la iglesia Con su mal testimonio alejan las ovejas Y de los hermanos que no hay nada oculto Y de los hermanos que no hay nada oculto Y de los hermanos que no hay nada oculto La luz del mundo Dilo con nosotros Cristo es la luz del mundo Cuando alabas al Señor ¿Se te nota? Transmites al Señor Cuando sales de estar con el Señor Se te nota Como a Moisés Se le notaba en el rostro Cuando bajaba del monte Sinaí Hoy Todos juntos cantándole al Señor Porque se nos debe de notar Si tú dices que tú tienes al Señor Que se te note Que se te note Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note Que se te note Alaba sin temor Abre tu corazón Que se te note Que se te note Que se te note Que tú tienes al Señor Bien hermanos Si hay alguien cerca Vean el rostro Transmite al Señor O usted mismo, ¿qué está dando a conocer con su vida, con su testimonio? ¿Está transmitiendo al Señor? Esa es nuestra vida, porque el Señor nos creó para alabarle y adorarle. Y hoy le cantamos así al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Porque el estar con el Señor nos da gozo, nos da alegría, nos da paz en nuestro corazón. De ahora en adelante, que se nos note que tenemos al Señor. Y transmitamos todo eso, para que el pueblo de Dios, siempre siga adelante, con alegría, cantándole al Señor. Y hoy todos juntos, con este coro que dice así, para el Señor. Que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Que se te note, que tú tienes al Señor. Y ahora todos juntos, alabale, alabale, con alegría, alabale, alabale. Que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Señor, quiero que me cubras con tu manto noche y día, con matos y arbaliseo, cuando lo deja me lías. Espíritu Santo y fuego vino para bautizar, su manto nos ha dejado para cruzar el Jordán. Hay hermanos que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo, pero hoy le pedimos una doble porción del Espíritu a nuestro Señor, para que nos transforme, nos cambie y nos llene de alegría. Y hoy le cantamos al Señor con gozo. Una doble porción, una doble porción, una doble porción, yo quiero mi Señor. Para cantarte, para adorarte y emborracharme del Espíritu Santo. Hoy me gozo y canto con el Espíritu Santo. Hoy me gozo y canto con el Espíritu Santo. Derrame del Espíritu Santo como lenguas de fuego en nuestra vida. La doble porción, una doble porción, una doble porción, yo quiero mi Señor. Para cantarte, para adorarte y emborracharme del Espíritu Santo. Para cantarte, para adorarte y emborracharme del Espíritu Santo. Para cantarte, para adorarte y emborracharme del Espíritu Santo. Para cantarte, para cantarte y emborracharme del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dame gozo, alegría, dame paz, hoy te alabo, hoy te canto, hoy te encuentro. Derrame del Espíritu Santo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!